Bueno, a ver, el amor es hermoso, ¿no? Enamorar, darse besos, abrazos, caricias, decir te amo, te quiero, eres mi vida, quiero construir mi futuro contigo, quiero tener mis hijos y hacer realidad todas mis fantasías y mis realizaciones. La parte bonita del amor, pero aquella parte que no es bonita, es aquella que viene con la violencia, que sistemáticamente se va registrando desde el enamoramiento hasta que uno consolida a la pareja y ya en unión matrimonial. Una violencia que muchas veces pasa y se la deja pasar porque, bueno, está el amor, es un compromiso el amor, y por amor se soporta y se puede todo. Falso, porque esa violencia en algún momento puede terminar con la vida de una persona, sobre todo con la mujer. Puede terminar en un feminicidio de los muchos que estamos viendo en los últimos días. Para hablar de este tema, la violencia en el amor, tenemos invitadas especiales esta noche en Hora 23, que ya mismo se las paso a presentar. Está acá a mi lado la licenciada Laura Guachayes, comunicadora social, responsable de comunicación de la coordinadora de la mujer, trabajó en el área periodística y en el campo de los derechos humanos, derechos de las mujeres, género, incidencia política, desarrollo legislativo y políticas públicas. Laura, qué gusto tenerte acá, buenas noches. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Bienvenida, Laura. Gracias. Bueno, y acá la doctora Rosario Ricaldi, que es abogada feminista, militante por los derechos humanos y derechos de las mujeres, responsable del programa de incidencia política de la coordinadora de la mujer, asambleísta constituyente por Tarija. Qué gusto, Rosario. Bienvenida a Hora 23. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo cordial. Buenas noches. Si nos ven en Tarija también, así que un abrazo a todos los chapacos que nos ven allá. Y de este lado tenemos a Adriana Zurita, es activista por los derechos de las mujeres, vocera de la campaña Actúa, detén la violencia de la que vamos a hablar en unos momentitos nada más, que apunta a romper con la indiferencia del amigo observador, la importancia del rol de la denuncia, vuelvo a decirlo. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, a ver, comencemos. Violencia en el amor. Vaya, es difícil, ¿no? Pensar en violencia en el amor. El amor es para ser felices, no siempre. El amor es una cosa maravillosa, es algo que creo que de alguna forma se convierte en una aspiración. Qué lindo es enamorarse, pero como bien tú decías, enamorarse no implica dar la vida por amor, cómo es uno de los tristes mitos que han llevado a convertir en el amor en control, el amor en violencia. Estamos viendo datos que nos alarman. La última encuesta del INE, que fue en 2016, nos muestra que 5 de cada 10 mujeres solteras mayores de 15 años ha vivido una situación de violencia. Las mujeres que están en relaciones de pareja sube esta cifra a 7 de cada 10 y las mujeres divorciadas o separadas sube la cifra a 9 de cada 10. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el problema de la violencia no es un problema que se da fuera de nuestro hogar, fuera de nuestras relaciones de confianza, sino que se da en muchos casos con esa persona que, como decían ustedes, es la persona con la que a veces soñamos en construir algo positivo y por las construcciones que tenemos socialmente, por cómo nos construimos y pensamos el amor, vamos deformando estas relaciones y vamos llegando a lo que nosotros hemos llamado los mitos del amor. ¿Cuáles vendrían a ser esos principales motivos o causas que generan violencia en una pareja? Justamente estamos hablando de esa construcción, por un lado, patriarcal y machista, que nos dice que las mujeres y hombres tenemos ciertos roles y posiciones en la sociedad y si traspasamos estos roles tiene que venir una sanción. Esto se aplica a cuando estamos en relaciones de pareja, debe haber una sanción cuando nosotras no cumplimos ciertos roles, entonces, por ejemplo, el control se observa como algo muy normal, el control parece ser algo del amor, no es algo extraño decir, me cela porque me quiere, en realidad si no me cela es que no me quiere mucho, o decir que el amor es para toda la vida, que si no estoy con la persona amada me muero, o lo que es peor, puedo tomar su vida, que era lo que estaba comentando Víctor Hugo, entonces, estas construcciones que nos hablan de una relación desigual entre mujeres y hombres, en las que las mujeres terminan siendo sujetas de todo tipo de violencias, al alejarse de ciertos roles o comportamientos esperados en la pareja. Bueno, y en estos tipos de violencia contra la mujer, lastimosamente Bolivia ocupa el primer lugar en Sudamérica, en Latinoamérica, bueno, un poquito que no nos tienen como líderes los países centroamericanos, que le están pasando bastante mal, pero en Sudamérica andamos con estadísticas muy negativas, muy rojas respecto a la violencia contra la mujer, ¿por qué en nuestro país somos muy machistas, es una sociedad demasiado patriarcal, ¿qué nos hace que seamos tan propensos a la violencia hacia la mujer? Yo creo que es una suma de multiplicidad de factores, en realidad, no creo que el área geográfica nos condicione directamente, yo pienso que este sistema está realmente teniendo un impacto en diferentes sociedades, y está pasando muy fuertemente en Latinoamérica, lamentablemente sí estamos liderando, no solo violencia física, sino también violencia sexual a nivel sudamericano y con otros niveles más, entonces yo creo que tiene que ver con factores culturales, y también que tal vez no estamos haciendo aplicables ciertas normativas, por ejemplo, no estamos llevando a la práctica todo lo que tenemos ya en avances legales, porque hay leyes, pero las leyes al parecer no son suficientes, porque son papeles, y los papeles en las manos de quienes sepan administrarlos, definitivamente es cuando adquieren valor, y algo está fallando en nuestra justicia, que no está haciendo el trabajo debido para sentar precedentes, para que la violencia contra la mujer termine. Bueno, yo diría que en Bolivia se ha dado pasos importantes y es paradójico, que sea el país en el que tengamos cifras rojas de violencia, pero es el país en el que tenemos mayor avance normativo, la constitución política del Estado nos da el derecho a vivir a todos los bolivianos y bolivianas libres de violencia, pero dice en especial a las mujeres, porque de sus habitantes, que somos más del 50% mujeres, el 70%, 80% denuncia haber sufrido algún tipo de violencia, entonces, frente a eso nosotros tenemos avance normativo en constitución, tenemos la ley 348 desde el año 2013, y con todo ese avance normativo nosotros decimos ¿qué hacemos para que esa garantía que el Estado nos da a través de la constitución nos garantice el derecho a vivir libres de violencia? ¿qué hacemos? Bueno, desde la Coordinadora de la Mujer hemos tejido alianzas importantes con ONU Mujeres, con IDE Internacional, con Oxfam, instituciones que nos posibilitan a través de estas alianzas contar con recursos para desarrollar procesos. Uno de ellos, que yo creo que es el que apunta a la población joven, que es la que está sufriendo, siendo víctima del feminicidio, como nos daban los datos Laurita, lamentablemente las mujeres jóvenes están muriendo por feminicidio. ¿Cómo trabajamos con esta población? Actú es una campaña que tiene, que trabaja con fondos de Oxfam, y es una campaña que apunta a desmontar esta cultura patriarcal machista que ha construido este sistema patriarcal, haciéndonos creer que somos propiedad de, y se dispone de nosotros, al extremo de que se dispone de nuestras vidas. Otro proyecto que tenemos, dos proyectos muy importantes, con IDE Internacional y con ONU Mujeres, y financiamiento de la Embajada de Suecia, nos está permitiendo desarrollar procesos a nivel departamental y a nivel nacional muy interesantes. Incidir en trabajar en una política pública nacional para que el Ministerio de Justicia, a través del BIO, pueda trazar la ruta de cómo encaramos, como manda esta ley, la 348, la prevención, la atención, la protección, y hacemos un tratamiento del problema más estructural, porque si nosotros analizamos sólo un dato, nos vamos a dar cuenta que estamos atacando al detonante y no a la causa. Así es. ¿No? Que es, por ejemplo, que de las 10 personas que sufren violencia, de las 7 que... de todas las que sufren violencia, de las 7, 2 llegan a denunciar y llegan al sistema de justicia, ni el 2% accede a la sentencia. Entonces, ¿y qué está pasando con el 70%? Bueno, enseguida ampliamos aquello, Rosario, y enseguida Adriana nos contará de esa campaña Actúa, que es definitivamente importante. Pero antes, cero horas en el país, y como siempre a esta hora, las noticias destacadas de esta jornada. Vamos a ver las imágenes, señor director. Muy bien, a ver, en las últimas horas, el juez de instrucción en lo penal, René Conde, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Ante esto, la ex autoridad tendrá que pagar una fianza de 60 mil bolivianos, o en su defecto, la anotación preventiva de un bien inmueble, y presentarse cada 15 días ante este juzgado. Sin embargo, Aparicio afirmó que correrá con todos los gastos de recuperación de la menor, que atropelló en el día del peatón, en Sucre, hasta que esta menor se restablezca. Otra noticia, este martes, en horas de la mañana, gremiales minoristas cercaron el Palacio Consistorial, la Alcaldía, con el firme propósito de impedir que los funcionarios sediles puedan salir de sus oficinas. Asimismo, este sector asegura que continuarán con sus medidas de presión hasta que el alcalde de la Ciudad de La Paz deje sin efecto la carnetización. Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos, Fernando Velázquez, interpuso una denuncia penal en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen contra comerciantes que cercaron la Alcaldía Paseña. Bueno, y cerramos con esta. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump rescindió el programa DACA que protegía a 800 mil inmigrantes de la deportación. El anuncio lo dio el fiscal general de Estados Unidos en medio de reproches y movilizaciones por parte de muchos jóvenes. Sin embargo, los beneficiarios actuales de DACA no sufrirán cambios durante los próximos seis meses. El tiempo designado por el Congreso de Estados Unidos para que entreguen soluciones legislativas apropiadas. Le están pasando mal los migrantes en Estados Unidos. Muy bien, una importante campaña que es la que está encarando la campaña actúa Detén la violencia se llama que apunta a romper con la indiferencia del amigo observador. A ver, explícanos, Adriana, ¿cómo romper con la indiferencia del amigo observador? ¿A qué nos referimos? Bueno, antes de explicarles específicamente a qué nos referimos, les voy a explicar un poquito de cómo ha sido el proceso de esta campaña. Es una campaña que, bueno, tiene, como bien nos había dicho Charito, tiene el apoyo de Oxfam y se trabaja en alianza con el colectivo Rebeldía en Santa Cruz. Esta campaña tiene como concepto fundamental el quebrar con los mitos del amor romántico y está fundamentada básicamente en dos estudios realizados. De consumos culturales en las que nos dan como que una idea de qué consumen los jóvenes, qué han estado viendo, cómo manejan las redes sociales. ¿Y en qué están involucrados directamente? Además de haber trabajado con un libro que lo hemos traído ahí que es La violencia machista y mitos del amor romántico realizado directamente con jóvenes, con más de 200 jóvenes que han realizado una investigación en la que han hecho grupos focales y han sacado información de cómo piensan los jóvenes en relación al amor romántico. Entonces, ¿qué es lo que hace la campaña? La campaña busca principalmente romper, quebrar con esta lógica de naturalización de la violencia y además indiferencia del amigo observador que actúa sin hacer nada ahora básicamente. O sea, no actúa. La indiferencia es no actuar. Y lo que queremos es llegar a esta tercera persona que es indiferente frente a situaciones de violencia para que dé un paso más y haga algo. El hacer algo, ¿qué significa? No significa irte necesariamente a meter a los golpes ni a nada. Significa a veces crear redes de apoyo si tú ves situaciones de violencia. O decirle a ese amigo que está maltratando a su pareja, oye, no está bien que le hagas eso, ¿no? Exactamente. Trátala con más respeto, te puede amar mucho más, no, no sé. Sí. El entender que, primero, la violencia no es natural. Mientras nosotros, como jóvenes, entendamos que este no es un escenario en el que deberíamos acomodarnos a vivir, en el que deberíamos entender que estamos bien, deberíamos lograr dar un paso más y comenzar a hacer algo. La idea de la campaña también es apelar a una nueva forma de expresión, por así decirla, y nuevos medios. Hemos apuntado mucho al trabajo en redes sociales. Tenemos contenido que hace énfasis en la violencia que hemos denominado relativamente invisible, que serían controles previos antes de llegar a la violencia psicológica o física, que tienen que ver con el control que a veces no nos parece natural también, como el control del celular, el control de la ropa, el control de con qué amigos te juntas, por ejemplo. Entonces, la idea es... Es como ir identificando algunos signos de alerta, ¿cierto? En etapas iniciales de la relación. Exactamente. Es como que ver que si bien nos expresan como violencia, como la entendemos o como nos alerta o en el punto en el que nos alerta que sería ya el grito, el pellizcón o el golpe directo, entender que hay otros pequeños detallitos que nosotros naturalizamos y que también son violencia y que alertan una relación violenta. Entonces, que además también, digamos, por ejemplo, el libro hace como que una reflexión más profunda de dónde provienen todos estos tipos de violencia invisible y cómo a pesar de los avances normativos que hemos tenido todavía no hemos logrado transformar nuestros imaginarios culturales. Entonces, la campaña está buscando transformar esto, transformar y dar un paso más allá de la ley, transformar nuestra cultura. Laura. Complementando esto y justamente lo que plantea Adriana y lo dice el libro, el primer acto para romper con los mitos del amor romántico es empezar a pensar el amor. Tenemos un mito muy claro que dice que el amor no se piensa, se siente, pero cuando estamos en una situación de control, cuando estamos en una situación de violencia, realmente es un momento no sólo para sentir, sino para pensar y ver cuáles son nuestros límites. Solamente quiero ponerles el siguiente dato. En este estudio que menciona Adriana, se ha identificado que nueve de cada diez jóvenes conocen a una amiga que vive violencia y cuando les preguntamos a estos mismos jóvenes y tú crees que en esta situación hay algo que se pueda hacer, que se puede cambiar la violencia, estos mismos jóvenes nueve de cada diez piensan que no se puede hacer nada o que la responsabilidad de hacer algo no les corresponde a ellos, sino que es una responsabilidad del Estado, quien debería actuar en la policía y justamente en este sentido vemos que los jóvenes tienen toda la potencialidad de cambiar, sabemos que ellos tienen esa mirada, ese deseo de hacer muchas cosas, pero a veces no saben cómo y hay mucha desazón sobre qué se puede hacer frente a la violencia. De ahí viene la campaña Actúa, pero también pensando lo que decía Charito en relación a que la violencia no se va a solucionar solamente con normativas, ¿no? Se va a solucionar cuando transformemos las formas en las que pensamos, en las que nos relacionamos. Hemos tenido, hemos estado siguiendo alguna anterior entrevista en la que vimos que el rol fundamental de quienes pudieron alertar sobre un hecho de violencia ayudó en este caso tristemente no a detener la violencia, pero por lo menos identificar a quienes la cometieron. ¿Qué pasaría si dejáramos de ser indiferentes, si nos pusiéramos en el lugar del otro y actuáramos como nos gustaría que actúen si fuéramos nosotros quienes estamos viviendo eso? Como decía Adriana, no se trata de hacer grandes cosas, pero sí las que podamos hacer desde donde estemos y la Coordinadora de la Mujer está haciendo una apuesta fuerte por trabajar en los imaginarios sociales y ahí, bueno, agradecemos espacios como el de ustedes y creemos que los medios de comunicación son aliados fundamentales. Hemos planteado que es posible comunicar de otra forma, es posible construir modelos de relaciones diferentes y sabemos que hay comunicadores comprometidos con este cambio, pero creemos que es necesario empezar a trabajar en políticas públicas, trabajar en cuestiones sostenibles que nos garanticen a todas y a todos este derecho a vivir libres de violencia en una articulación conjunta en la que tanto la sociedad como el Estado podamos sumar fuerza. aquí, yo quiero reforzar algo Paulita, lo que tú acabas de decir, la cultura de la denuncia, el dejar de estar impávidos como si no nos importara lo que está pasando a nuestro alrededor. Ponemos como ejemplo comenzando el programa el primer caso que tocamos, si ese buen vecino o vecina no hubiera filmado lo que filmó e inmediatamente reportó a la policía esa filmación en que se agrede a una persona y se termina con la vida de esta persona a golpes posiblemente esos delincuentes estarían terminados con la vida de otra persona destruyendo otra familia o sea ese vecino actuó bien denunció algo que le pareció que no era correcto fue a la policía se tomó esa molestia y gracias a él se ha esclarecido un tema y esos delincuentes están en la cárcel lo propio debería pasar con el más pequeño grado de violencia que observe cualquier persona en una pareja de novios o una pareja de matrimonio o que se yo porque eso puede salvar la vida de esa mujer o quizá en algún caso hasta del hombre o de los niños que muchas veces son las víctimas ¿no es cierto? de este tipo de desencuentros dentro del hogar de estas señales de violencia en las parejas Paula así es Víctor Hugo Laura nos nombraba también lo importante que es cambiar la forma de pensar cambiar la forma de comprender toda esta situación y hace un momento te referías a la ideología patriarcal que está muy marcada en nuestro país Laura decías por ejemplo que los hombres en la estructura familiar tienen ciertos derechos preferentes y si estos no se cumplen pues se repercute como sanciones a la mujer y ahí es donde se origina la violencia es así como está más o menos marcada la familia tradicional ¿cómo tendría que ser? ¿cuál es el orden que se debería dar a la familia? ¿cómo deberíamos entender una relación de pareja donde existe amor? yo creo que es importante mirarnos a nosotros mismos y empezar a ver las prácticas que tenemos porque tristemente estos hechos de violencia que ya mencionaba también Víctor Hugo cuando los vemos en la calle nos llaman todavía la atención cuando lo vemos en una relación de pareja incluso mi propia pareja nos parece como algo natural y lo empezamos a tomar como algo que no debería no debería llamarnos la atención solamente les pongo un caso cuando nace una niña ¿qué regalos se le dan a la niña? ¿se le dan muñecas? ¿se le dan buenos juguitos de té de cocina? juguitos de té de cocina cuando nace un niño ¿qué le regalamos? cochecitos pistolas las electrónicas pelota pelota ¿no? entonces ¿qué le estamos ¿qué mensaje le estamos dando a esa niña y a ese niño cuando estamos haciendo estoy poniendo un ejemplo súper básico de estos de estos juguetes a la niña le estamos dando algo que se juega en la calle o en la casa en la casa y al niño le estamos dando algo con lo que se juega en la calle o en la casa en la casa y con lo que se puede ser violento y con lo que se puede ser violento y con lo que se puede jugar en la calle entonces le estamos diciendo tú tienes estos roles y tú mujer tienes que quedarte en la casa tienes que atender y estamos en una sociedad que está cambiando sabemos que las mujeres estamos avanzando bueno la coordinadora La Mujer es una red de instituciones que tiene más de 30 años de vida y en este tiempo hemos visto muchas transformaciones, sabemos que hay avances, pero si no logramos transformar estas formas de relacionarnos, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que tú preguntabas? Hacia relaciones igualitarias. A veces nos dicen, ustedes son de una organización feminista, entonces lo que quieren es que ahora los hombres estén subordinados y ahora ustedes pegarán a los hombres. No, por supuesto que no se trata de eso. Lo que queremos es construir relaciones igualitarias en que mujeres y hombres podamos vivir de manera igualitaria, poder hacer lo que queramos en sentido de trabajar, acceder al poder, ganar lo mismo por el igual trabajo, no vivir con miedo y de violencia en la calle o en la casa. Entonces lo que queremos es esas relaciones y que deberíamos construir justamente relaciones en las que no nos quedemos en roles y en estereotipos porque estoy segura que un estereotipo y un mito bien fuerte que nos ponen a las mujeres es el tema del amor romántico. Va a llegar tu príncipe, tu príncipe azul y es el que te va a salvar y es el que te va a dar todo y a veces nos encontramos con la cruda realidad y el príncipe no es tal y nuestros sueños de realización chocan con eso. Entonces creo que mujeres y hombres tenemos toda la posibilidad de construir relaciones muy sanas y positivas pero tenemos que empezar a cambiar porque todas las instituciones que nos han ido formando, les digo desde los medios de comunicación, escuela, educación, nos han formado en ciertos valores e ideas. Cambiar eso no es fácil, pero si tenemos voluntad, yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo no nos gusta la violencia, no quisiéramos que haya la violencia. Entonces si podemos hacer algo y podemos trabajar conjuntamente hay que empezar a hacerlo, pero creo que hay que empezar desde lo más básico y como bien decías tú Víctor Hugo, es decirle a la persona que está a mi lado no tolerar la violencia. Si escucho un comentario ofensivo, machista, si veo una situación irregular, no decir ¡ay qué divertido! o pasarla desapercibida porque en esas pequeñas cosas se construyen las grandes violencias. Muy bien, el tema que abordamos esta noche y que nos involucra a todos, tenemos bastante participación de la gente a través de las redes sociales, pero ya llevamos un momento contigo Piti. Nos escribe Melina Luz y nos dice, pero el amor no es idealizarlo con la idea de que el amor aguanta todo, debemos aprender a amar con respeto y amor propio. También nos escribe Iván Pardo y nos dice, es notoria la violencia que sufre la mujer, pero hay mujeres que manipulan esta situación de violencia a su favor. Y de ahí es donde los varones terminan generando más violencia, o es víctima del alcohol y otros. Bueno, Rosario, vemos cómo se realizan distintas campañas de concientización, así como las que ustedes hacen, se implementan distintas políticas, se trabaja en la información, en crear conciencia en la gente. Y sin embargo, vemos cada vez más y más casos lamentables de violencia en la familia, violencia en la pareja, violencia contra la mujer. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está visibilizando este tema? ¿O siempre ha sido así de 100 a 100 horas que se está visibilizando? ¿O realmente están incrementando los casos de violencia pese a todo el trabajo que se realiza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está fallando? ¿Qué falta? Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que la violencia se origina en un sistema de opresión, ¿no? Es la expresión del disciplinamiento a el cambio de las relaciones de subordinación que en esta sociedad se ha construido como natural sobre las mujeres, ¿no? Que ha impedido que las mujeres puedan ejercer sus derechos con libertad y por el contrario es una sociedad que ha construido relaciones de poder que oprimen a las mujeres. Bolivia ha vivido en los últimos años interesantes avances, ¿no? El reconocimiento de los derechos, de que somos iguales, de que tenemos derecho a vivir sin violencia y especialmente las mujeres porque está describiendo una realidad en la que nosotros somos las que más sufrimos violencia, está reconociendo un derecho que obviamente genera reacciones. Sin duda antes la violencia seguramente era mucho más cruda pero era más oculta, era menos motivo de agenda en los medios. Tanto es así que cuando hemos trabajado por la ley 1674 hace años, decíamos a la gente necesitamos una ley, ¿cuál violencia? Decía. Y no era porque no había, había. Solo que estaba silenciada y por este sistema que no se... Ni siquiera se lo mencionaba el sistema Pater-K. ¿No? Bolivia ha vivido un proceso interesante de avance, de reconocimiento de derechos de las mujeres y hoy es un tema de agenda pública. Había más que las mujeres ya comienzan a ejercer ese derecho mucho más que antes. Y no, claro. Era casi muy poco probable que una mujer vaya a sentar una denuncia. Hoy sí lo hace. Por eso pareciera que hoy hay mucha más violencia que antes. No, mucho tiene que ver que ahora la mujer denuncia. Antes no. Y además, no solo eso, sino Bolivia es el segundo país en el mundo con gobiernos paritarios. Si la violencia viene en un sistema Pater-K donde el poder está disciplinando a las mujeres, y hoy las mujeres estamos en los espacios de poder, ¿no es cierto? También eso es un hecho que hay que analizar, ¿no? Y a mí me parece que estos avances que se han dado en Bolivia, hoy están visibilizando con más dureza una realidad de violencia, pero creo que los ricos, y voy a retomar lo que decía Laurita, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Uno es el cambio de actitud personal, individual, el dejar de ser cómplice, de naturalizar la violencia. Uno, desde nosotros, desde un compromiso con la vida y el respeto a los derechos de ellas y ellos, ¿no? Pero otro es cómo el Estado nos garantiza este derecho, porque la Constitución Boliviana es garantista de derechos. Y cuando dice yo garantizo como Estado a que todos vivan sin violencia, y especialmente a las mujeres, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que hemos estado nosotros trabajando en este tiempo, con nuestras afiliadas en todo el país, con las organizaciones sociales, ¿no? Y en una alianza muy rica, muy valiosa, con las autoridades legislativas departamentales. Ok, qué interesante. Yo definitivamente parto de que en algún momento, ojalá, y Dios lo quiere, y las autoridades también, fruto del trabajo que realizan organizaciones como las que representan ustedes, se puede instituir dentro de la currícula educativa, tanto en primaria como en secundaria, como en universidades, y posgrados y maestrías y diplomados, siempre una materia que hable de principios de convivencia, de urbanidad, de seguridad, de respeto a la mujer, al núcleo familiar, porque creo que eso está faltando. O sea, son contenidos que aparecen por ahí, por iniciativa de algún docente, en alguna charla. Pero eso debería ser parte, como ha sido en otros países que han logrado cambiar una realidad muy parecida a la nuestra antes. Me encuentro en este libro cifras muy interesantes, ya para cerrar con Adriana, violencia machista y mitos del amor romántico, que producto de esta sociedad patriarcal, machista, nos encontramos con algunos criterios como estos, en la encuesta que realizaron ustedes en este trabajo. 55% cree que vestir provocativamente puede generar una violación, ¿no?, de la gente que consultaron. 42% piensa que revisar el celular es una manera de salir de dudas con respecto a los malos comportamientos de la pareja. 43% cree que en una pelea de pareja los insultos son inevitables. 33% declara que no haría nada si ven que su amigo golpea a su pareja. 30% cree que si una joven ama verdaderamente a su pareja, debe perdonarle todo, incluso si las faltas son graves. 24% piensa que si los golpes no son fuertes, no deberían generar mayores problemas en la relación. Bueno, andamos mal, ¿no? Sí, y voy a complementar además a eso un dato que es súper trágico, que es el que el 60% de las mujeres víctimas de feminicidio está por debajo de los 25 años. Entonces, este dato realmente nos da el escenario real de lo que estamos viviendo. Para mí, todas estas cifras son básicamente el reflejo de la naturalización de la violencia, no sólo de la violencia psicológica, física, sino esta simbólica a veces denominada o invisible, como la estamos denominando, y que evidentemente muestran cómo estamos pensando los jóvenes y cómo también es un desafío poder enfrentarnos a nuestros propios conceptos para poder hacer algo real. Entonces, la idea es que logremos asimilar que estos son conceptos naturalizados, que no están bien, pero que tenemos el poder de interpelar lo que está pasando, de interpelarlo y cambiarlo además. Entonces, tenemos abiertamente campañas, por ejemplo, como Actúa, que están buscando realmente motivar a los jóvenes a través de diferentes iniciativas. Además, estamos buscando iniciativas que estén vinculadas con lo coyuntural, con lo moderno, con lo que consumen los jóvenes realmente, para que ellos vean en este espacio un lugar en el que realmente puedan hacer contacto y lograr consolidar esta idea de cambio. Muy bien, bueno, qué interesante de veras. Quiero agradecerles, queremos agradecerles por haber estado con nosotros esta noche y dirigirnos ya para cerrar a los machos que nos están viendo, porque sé que hay muchos hombres, no, yo soy el macho, ¿no? El macho, el macho camacho. Bueno, o sea, el verdadero macho, y pueden serlo si quieren en sociedad machista, pero cambiemos el concepto de macho. Macho no es el hombre que es infiel a su pareja, no es el hombre que la golpea, no es el hombre que hace lo que le place sin prestar interés alguno por la mujer, por los hijos. Macho, un verdadero macho, es aquel hombre que respeta a su mujer, que le es fiel a la mujer, que ama a los hijos, que trabaja por su hogar, que piensa en el futuro de sus niños, que es capaz de cualquier tipo de sacrificios por llevar felicidad a su hogar. Si usted es un macho de ese tipo, siéntase orgulloso, pero si es macho de los otros, sienta vergüenza, porque definitivamente tenemos que cambiar algunas formas de pensar que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, quiero agradecerles por haber estado esta noche con nosotros, lastimosamente el tiempo es así de horrible, ¿ah? Con temas tan lidos como este, Laura Govachaya, comunicadora social responsable de comunicación de la coordinadora de la mujer, muchas gracias Laura. Gracias a Rosario Ricalde, abogada feminista, militante por los derechos humanos y derechos de las mujeres. Y a Adriana Zurita, activista por los derechos de las mujeres y vocera de la campaña Actúa, detén la violencia. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy bien, gracias a las tres. Hasta otra vez.